¡Hola! Bienvenidos al canal Manga y reseñas Tokri y Misha. Hoy voy a hacer la reseña de Paseos por el Bosque de Jack Aibara. ¡Vamos allá! Jack Aibara es un mangaka nacido en Tokio, Japón, y también se conoce con el seudónimo de Izumi Yakumo. Su característica más principal es que es dibujante de douhinshis. Los douhinshis serían derivaciones de mangas ya existentes, pero que les da su toque. En este caso, él las deriva mucho en el género erótico, ya hoy también, o un poco picante. Sería el caso, por ejemplo, de Superman por Batman douhinshi, o Full Metal Alchemist douhinshi, entre otras. En realidad tiene más de 21 obras douhinshis. También tiene bastantes ya hoy, algunas de acción, como la leyenda del samurái, Sengoku Basara, y por ejemplo también esta. Dispone de blog, que lo tenéis aquí abajo. No lo tiene tampoco muy actualizado porque, bueno, si lo traducís al español veréis el porqué. Si no, pues bueno, está en japonés. Lo tenéis aquí debajo. En España solamente nos ha llegado Paseos por el Bosque, que es este manga, y que lo edita y lo publica Milky Way Ediciones. Es su novedad de este mes. Paseos por el Bosque, o Kaiju no Mori, su nombre original, es un manga de tomo único recopilatorio de historias cortas que su autor, Yaka Ibara, publicó en el año 2008 en la revista Manga Erotics F, y luego en el año 2010 se recopilaron en un solo tomo, publicado por la editorial japonesa Okta Shupan. Es un manga de género seinen, traducido al español por Ayako Koike, y su precio es de 8 euros, además de que tiene 224 páginas solo en blanco y negro. La portada transmite melancolía y algo de tristeza. En ella vemos un bosque de fondo y una chica con expresión cansada y también perdida, y ella se encuentra tumbada. En la contraportada encontramos la sinopsis del manga y la continuación de la ilustración de la portada. Es un manga de 7 capítulos que cada capítulo es una historia corta, autoconclusiva, de carácter misterioso. Los títulos de cada capítulo nos dejan indiferentes, a cada cual es más curioso. El dibujo es bastante peculiar. Muchas de las viñetas aparecen trazos sin definir, como si de un boceto se tratara. El dibujo de los fondos es muy básico y sencillo. No tiene nada particular. Utiliza bastantes tramas y sombreados, aunque el punto fuerte de su dibujo es sin duda las expresiones faciales. Todas ellas están muy bien logradas y los planos de las viñetas, tendrándose en detalles muy minuciosos como unos labios, una expresión de ojos o una mano, están muy bien realizadas. Los bajos instintos, la culpa, el pecado y la fascinación por lo prohibido, se encuentran en medio de este bosque de relatos duros y fascinantes. Y es que todos los seres humanos tienen secretos. Algunos esconden sentimientos condenados por la sociedad y otros ocultan los deseos más oscuros e impactantes. Es un manga muy interesante, aunque me disgusta un poquito el hecho de que sean historias cortas independientes. Aunque sí es cierto que algunos personajes se relacionan un poco, por ejemplo, en dos de las historias, el personaje femenino es el mismo, aunque son tramas completamente distintas. Y otros, pues, ahí hay algún tipo de vinculación o relación, pero igualmente son historias diferentes. La verdad es que me han gustado algunas historias bastante, pero me habría gustado que se extendieran un poquito más, que se alargaran, que fueran un poquito más largas, porque son interesantes, pero te quedas ahí en la mitad y dices, jolín, a ver cómo sigue. ¿Con eso qué pretendo decir? Pues que lo recomiendo sí, pero como a mí me ha parecido un poquito escaso, no quiero engañaros en ese sentido y obligaros a compraros algo que quizá os pase como a mí. Yo, en realidad, lo compré un poquito a ciegas, por la sinopsis, lo cierto es que me interesó mucho y, mira, no lo leí bien, no lo miré bien ni por internet ni nada y no pensé que fueran historias cortas. ¿Qué pasa? Pues que me leí el primer capítulo, guau, ostras, pinta muy bien, el segundo, uy, no tiene nada que ver, ostras, son otros personajes, el tercero, tampoco, el cuarto, tampoco. Y claro, sí, están bien, pero es que me hubiera gustado que siguieran de la primera historia o de la segunda o de la tercera, ¿no? Pero no, no fue así. ¿Con eso qué quiero decir o qué pretendo decir? Si sois amantes de las historias cortas o tenéis poco tiempo, os gusta aquello, tenéis, nada, un ratito, 20 minutos, pues lees un capítulo. O tienes una hora larguita o una hora y media, pues vale, lee esto del tomo, porque el tomo realmente es rápido de leer, con una hora, hora y cuarto, así ya lo tienes leído. Pues para personas así, que no les importe tener un poquito de tal, un poco de género diferente, pues está muy bien. Para personas, pues, que les guste más historias de principio a fin, ya más largas, más elaboradas, pues quizá no lo intentaría. Quizá, pues intentaría, pues, alquilarlo en una biblioteca, si disponen de mangas, o que tenga algún amigo o alguien conocido que le pueda prestar el manga, pues yo optaría por estas vías. ¿Qué no puede ser y os interesa comprarlo? Pues bueno, pues lo compráis. Pues, pero, os lo digo, a mí me ha parecido un poco escaso. Me hubiera gustado, pues, pues eso, que le extendieran un poquito más y que la trama fuera, pues, más elaborada o más extendida, por así decirlo. Con esto, mi nota, le pongo un 7, sobre todo por las historias. Las historias realmente son bastante interesantes. Sí que al final, pues, te parecen a poco y son cortas, pero son lo suficientemente interesantes como para engancharte de principio a fin. ¿El dibujo? Pues el dibujo particularmente no me encanta, pero las expresiones me gustan mucho. Están muy bien logradas, refleja perfectamente los sentimientos que tiene esa persona, si está disgustada, o sea, lo refleja muy bien. Si está preocupada, también. Si está enfadada, también. Si está alegre, poco alegre está. Normalmente está triste, también. Pues así. Y luego, entretenimiento o diversión. Bueno, es suficientemente entretenido, te engancha de principio a fin, ya lo he dicho. Y con eso, pues, está bastante bien. Es un género, un poco, bueno, un seren de temática misteriosa. No es el misterio de crímenes y nada por eso, pero sí que es cierto que, pues, tiene ese carácter un poco triste, melancólico, ¿no? Secretos de las personas que, pues, no quieren salir a la luz, manías que tienen algunos y cosas así. Si tenéis la oportunidad de leerlo, pues ya me comentáis a ver qué os ha parecido. Si también coincidís conmigo de que es cortito o que no, o sea, o vosotros ya os basta y os encanta o no os gusta nada. Ya me lo diréis. Y nada, también aprovecho ahora, ya que el vídeo es cortito, para recomendaros el canal de Ejército Taku, donde podéis encontrar un montón de novedades de mangas, también de animes, merchandising, un montón de figuras y un montón de noticias, chistes, vamos, de todo. Todo lo relacionado con el mundo otaku, el mundo manga y el anime. Así que, eso es todo. Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Adiós.